Chicos, estilo de gallitos del Bernal Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Solo una aventura Y yo por confiado donde fui a caer Solo sufrimiento diste a mi vida Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Como dice Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Hoy nomás que bonitos temas avanzamos Y la música bonita Esta noche Compleciéndoles Con cada uno de los temas que están solicitando Gracias por bailar estos temas Y la música de Gallitos de Banal Hoy en Margaritas, municipio de Altamira Desde Cunzales, Tamaulipas, compadito Se llama Quédate conmigo esta noche Hoy nomás Y esto te dice Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Destapa la champaña Se queda esta mañana Ven que te voy a enseñar Pese a que lucero Que brille en el cielo Es el que concede Los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y el jara así Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero, amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Vamos a complacer por ahí Nuevamente, compadito Porque usted lo pidió, compadito Se llama el correo Dímate, rey, compadito Venga más, compadito Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí es Monterrey De los varios el más querido Por ser el más reinero Sí, señor Tierra de donde yo soy Es por eso Que soy norteño Esa tierra de ensueño Que se llama Nuevo León Tierra linda Que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí, señor Dentro del corazón Desde el cerro Desde el cerro De la silla Se divisa el panorama Cuando empieza Anochecer Es mi tierra Linda y sultana Y que lleva por nombre Sí, señor La ciudad de Monterrey En sus campos hay naranjales Cubiertos de maízales Con sus espigas en flor En sus valles Los mezquitales Curvean caminos reales Sí, señor Bañados por el sol Música En mi canto Ya me despido Cantando este corrido Este puro Nuevo León Música De ese suelo Tan bendecido Por todos Es mi querido Sí, señor Música Por sí, señor Ciudad de Monterrey Y avanzamos Los temas bonitos El tema se llama Caminos de las Huastecas Por ahí Ahora que son las regiones De la Huasteca Algo de las grabaciones En cajitos del botán Un cuadrito Y eso que dice Como vamos Les traigo el nuevo corrido A las regiones Huasteca Que conocí desde niño Trabalgando por la sierra Visitando mis cariños Los que no olvido Aunque quiera Música De esas ferias De Huecutla Nomás con Voxpan Tempo Altepecintla Me sueño por tanto yuca Tamazón, Chale y Gilita Ciudad Valles fue mi ruta Como no fue Poza Rica Música Pero no puedo olvidar A Tamuín y a Ciudad Valle Villa González de hablar Ahí tengo familiares Pero para recordar La estación Manuel González Cerro Azul Me trae recuerdos Yo por naranjo Suspiro Música Pa' no cuestan mi totero Gracias Por sus guapangos queridos Tampico y Ciudad Madero Son de mí Los consentidos Música En Aldama y Aldamira Tuve también Mis creencias Música Pero en Sotola Marina Tuve muchas experiencias Esa tierra es pura vida Todo el Golfo Y sus huastecas Música Ese campo petrolero Música Donde daba serenata Eban o cuanto te quiero Testigo de mis parrandas Pero el Tame si es primero Porque lo llevo en el alma Y ya avanzamos arriba De las puercas bonitas De nuestro estado Esta puerca se llama Tamaulipas Se dice ¿Cómo? ¿No más? ¿No más? ¿No más? ¿No más? ¿No más? ¿No más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!